Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, martes de PVE chicos, con las skins, con el t-shirt de las skins de la temática Space Group o Onda u Onda Espacial. Aquí tenemos estos Splasar que son muy chulos, muy coloridos, muy vibrantes. Y oye, vamos a verlas también en game, por supuesto, no os preocupéis que ahora os enseño el t-shirt. Ahí tenemos a BlizzClan, tenemos aquí a Samira, que recibe también skins además con esta temática. Y también tenemos a Lulu, que de hecho Lulu es la skin, es la campeona elegida para la skin de prestigio de esta temática que veremos a continuación. Vemos que el cambio, bueno, pues esos detallitos, algunos detalles extra, aparte del color ya tan característico de la sedición prestigio. Bueno, este es BlizzClan, perdón que antes igual me confundí. Esta me parece flipante el Splasar, o sea, los colores, el cómo es el funcionamiento. Aquí tenemos a Nasus, perdón, es que creo que me falta alguno, no estoy seguro, quiero comprobarlo todo bien, porque digo, igual se me queda alguno por ahí. Bueno, es que hay sorpresita, sorpresita, bueno, sorpresita, igual los metéis conmigo un poco. Pero bueno, antes de pasar a ver las skins, que las tengo aquí en game, no os preocupéis, quiero comentaros una cosa. Y es que en el Riot Please del viernes comentaban que el campeón nuevo iba a tener la temática Space Group, pero no la tenemos, todavía no sabemos absolutamente nada. Quizás lo digan más adelante estos días, no lo sé, lo que se sabe es esto que tenemos aquí, chicos, ¿vale? No forma parte de la sorpresa. Así que si os parece, vamos a ver las skins in game una vez visto estos Splasar tan chulos. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos a Nunu, que in game todavía me parece más flipante, me gusta muchísimo. Sí que es cierto que diréis, Cata Crocker, todos los días dices lo mismo con las mismas skins, con las skins nuevas, que son flipantes, que son brutales, las cosas como son. Sí, pero es que es verdad, chicos, es que se superan día tras día las skins, la calidad, los efectos, todo, cada vez son mejores, chicos. La tecnología avanza, la gente mejora, quieras que no, hacen cosas chulísimas. Bueno, aquí tenemos, me mola mucho el concepto este de los perrillos o de las mascotas controlando los bots estos, y son muy bonitos, la verdad. Y aquí tenemos a Rumble, tenemos a Nasus, habíamos visto a Nunu, y aquí, bueno, tenemos a Rumble, el cual está bastante chulo también, como podéis ver, ahí lo tenéis. Y ahora vamos con la sorpresita. Sí, chicos, sí, lo estabais esperando. Skin Deluxe Space Group. Muchos diríais, muchos estabais todo el rato en los comentarios, a Riot, a todos, por favor, una skin para luz. Llevamos siete años sin skin, aquí la tenéis, no os preocupéis, por fin ha llegado el momento. Y Samira también, aquí la podéis ver. Me recuerda quizás un poco en algunos, en algunas partes, en algunos efectos, a la temática arcade, no sé vosotros, pero a mí sí que me recuerda un poquito. Sobre todo, por ejemplo, skins como Samira o también Blitzcrank, por el parecido quizás un poquito al jefe final. Pero la verdad es que esta temática me parece muy original. Ahí vemos el gancho, fijaos, que está controlado también por otra de las mascotas estas que tiene Blitzcrank. Y me parece muy original, es muy chulo, sinceramente. Bueno, vamos ya con las dos últimas, de hecho es una, pero ya sabéis, con la versión prestigio. Aquí tenemos a Lulu, con su ultimate, la transformación, las habilidades, muy chulo. Y ahora el vuelta base, con esa bola de discoteca, ahí podemos ver. Muy chula, muy chula, sí señor. Y ahora, pues la versión prestigio, con los colores típicos, doraditos, tiene también esas arcoíris, esas gafas así como de arcoíris y tal. Muy chula, sí señor, sí señor. Y también incluso la bola es del color de las skins prestigio. Y bueno chicos, estas son las skins de esta temática, de este ciclo. Y decidme cuál es vuestra favorita. Yo estoy seguro de que elegís Lux, porque claro, tanto tiempo sin ver una skin de Lux, lo lógico es que todos estéis maravillados, ¿no? Bueno, fuera bromas ya, decidme cuál es vuestra favorita a través de los comentarios y si os parece, vamos hablando en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado chicos, no quiero enrollarme más y nos vemos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Sed buenos, adiós.